De plata genuina y cristal son las esferas que produce año con año la familia Moreno Alvarado en el municipio de El Oro, en el Estado de México. La calidad de innovadores diseños no solo decoran los árboles de Navidad de los mexiquenses, más de 60.000 piezas han enviado al norte y sur del país. Yo maquilo para exportar a Calpujagua. Aunque estemos en otro estado, eso no tiene nada que ver. Mi trabajo es el que dice todo. Si yo tengo la maquila de exportación esporal y dejo esa misma calidad aquí en México. Desde hace ya 23 años se dedican a este oficio de manera artesanal. El soplado de la esfera y el plateado, dicen, es lo más complicado y con lo que inician su producción. El primer paso de la producción de esfera navideña es la transformación del vidrio. Es un tubo largo donde por medio de calor, soplete y aire homogéneo, empiezas a hacer figuras, empiezas a soplar, se parte el vidrio por medio de calor y se hacen bulbos como si fueran unos globos. Y se calienta, se sopla y se le da el tamaño deseado a la esfera. Pues este es el proceso del plateado. Aquí lo que hacemos es darle el fondo a la esfera. Lo que utilizamos aquí es plata, el extracto que sacan de las minas, o sea el mineral, lo volvemos nitrato y lo utilizamos para que se pueda darle el fondo a la esfera. Una vez que las esferas fueron bañadas en plata, son pintadas. Rosa, rojo, verde y azul son solo algunos de los colores que utilizan, sobre los cuales son diseñados desde copos de nieve hasta flores de nochebuena, que dan vida a los árboles de navidad. Y se pasa al decorado, donde ahí las muchachas le dan figuras, colores también igual, flores, torcidos, puntos, estrellas, nieve, copos de nieve. O sea, ahí es donde se le hace la figura deseada. Las pinturas también se hacen a mano, aquí también se pinta todo a mano. Y ahorita, si tú ves el decorado, todo también es a mano. No utilizamos ninguna máquina. Desde el mes de marzo inicia su producción, pero el amor y dedicación que le tiene a su oficio es lo que la motiva. A mí me da mucho gusto. Siempre este trabajo, así sea el mismo modelo que lo haga 100 veces, lo hago con mucho gusto. Es un trabajo que a mí me gusta mucho. Son 100 mil piezas las que producen al año. 40 mil se quedan en el territorio mexiquense y 60 mil son enviadas a otros estados, entre estos Tlalpujagua. Los precios van desde los 60 hasta 75 pesos por 6 o 9 piezas. Con imagen de Sergio García, Cintia Gómez, Antena 125. Cintia Gómez, Antena 125.